El 15 de junio se conmemoró el Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Maltrato y el Abuso en la Vejez. Venimos realizando distintas actividades con abuelos y niños de los jardines, continuando con un programa que se llama Uniendo Huellas. Entonces, una manera de conmemorar ese día, nos reunimos con el Jardín Jugar y Crecer, y el área del adulto mayor, para hacer un mural alegórico a la fecha. En realidad es una toma de conciencia para aquellos hijos y aquellos nietos de que debemos respetar y darles mucho cariño a nuestros abuelos y a todo aquello adulto mayor. Hay muchos denuncios de abandono de abuelos por parte de las familias, sobre todo, que no les prestan atención o que no los asisten y los dejan abandonados en su casa sin ni siquiera ir a verlos, que sea una vez a la semana. El área está ubicada en la calle Córdoba 156, en Desarrollo Social. La actividad estuvo pensada todo el fin de semana. Nuestra muralista, que ha salido con una mención especial dentro de parte del proyecto de Pinto Mealdea, que la Dirección de Cultura llevó adelante. En la subsecretaría, cuando Cecilia nos propuso, el adulto mayor nos propuso mezclar, algo que le había caído también a la comunidad y que tiene tanto impacto, como han sido los murales, con los jardines maternales y los abuelos de los jardines maternales, tomamos la iniciativa y la acompañamos en la tarea. No solamente que se está trabajando, sino que en su momento cuando le propusimos al intendente esto con la Cecilia, él lo tomó y generó un área, y esa área a Mariela le pareció bien que quedara dentro de su tarea. Entonces, pertenece, trabaja dentro del ámbito de Desarrollo Social, subsecretaría de Desarrollo Humano. Y se lleva adelante en mucho silencio y con mucho esfuerzo, porque es una época difícil. Nosotros lo hemos visto de los cuatro años que venimos haciendo esto, ahora se ha puesto muy complicado para ello. Y no hay muchas personas como ella que tengan la vocación de renegar desde el silencio, sino que hay gente que prefiere más el protagonismo. Entonces yo espero resaltar eso, es como las tareas que hacen las maestras en los jardines todos los días, es una tarea de diaria y de esfuerzo. Así que siempre agradecer a los que ponen el hombre y a los que trabajan día a día. Estoy muy, muy contento, estoy disfrutando mi nieto a los 80 años, como no disfruté a los demás. Nos vamos a pasear, tomamos las carreras de moto, las carreras de auto, nos vamos a la nieve, jugamos, hicimos un autito el otro día, todo tallado de madera, le pusimos las rueditas. O sea que estoy totalmente feliz. Esta es la parte de mi vida que me va a ayudar mucho.